¡Los vamos a morir aquí, está puesto chaval! ¿Qué es lo que le has dicho? ¿Qué te vas a caer? Videojuego hermano, al cabeza que te he tornado a caer. ¡Si, yo cojo y lo explico! Lo pasa peor que en la cintaxi sufriendo un cortocircuito. Te rompo hermano, cuando quiera te hago el miento. Si quieres competir tu colegio yo te simplifico. Ah, siempre simplifico cuando vienes sobre el corte. Hablamos videojuegos, pues eso es un día a la corte. Si hablamos videojuegos en el borte, No sigas a Mati Q y siempre estoy hackeando el volte Tú que te has el volte, eres un churro de macho Y el punto 18, te ganó por Handicap Y los perros de compañeros y de ventas contra mí Es capaz que fuera de juego Es prueba de juego cuando siempre soy el bárbaro Es chiqui rimando, tú eres un espantapájaro En los videojuegos siempre a diario Esto es Super Mario en tu camino, estoy poniendo plátanos Mira que te jodas, Super Mario en la tubería Aprende lo que pongo porque eres una maricona Si hablamos de eso, este es que Mati Q Pero se está enfrentando contra el bárbaro Joda Ah, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón ¿Rocola cuánto tiene? ¿Rocola con qué chabrón? Hablamos que yo juego este cabrón Porque yo soy el primero como el FIFA, el secundario como el pro Vaya es un normal, yo le gano dando brinco Este solo se coloca jugando al GTA V Yo lo trago cuando quieran, en verdad yo le regalo Cuando quiero ni la rimo Ah, cuando quieren ni la rima, sale siempre banda Yo soy el cabrón, aquí el mejor de la comarca De los videojuegos chas de marca Yo soy el nivel legendario, este es un plan de estándar Un plan de estándar, este es un memo Aprende lo que pongo, pienso manejar un guerrero Tú eres el santo y el compañero ¿Y cómo me va a ganar un chaval con el AK de un Pokémon? Ah, con el AK de un Pokémon cuando viene clavo Yo estoy grabando bien porque soy el puto amo De los videojuegos en tele hablo Porque se ha gastado su dinero en los créditos del juego Pues mira con la mierda que ha dicho de videojuegos hermano Después de esta batalla el rubio te habrá bloqueado Ah, eres un normal Te puedo ganar sin tener ni puta idea Ah, no tener ni puta idea porque yo soy un cabrón Yo siempre le ejecuto en la improvisación Yo de los videojuegos con todo porque soy un cabrón Y te ha gastado todo en los putos putos los ¡Tiempo! Rabapam Rabapam, pam, pam, pam ¡Sante! ¡Sssh! ¿Para acá, hombre? ¿Para acá? ¡Ssh! ¡Yop! ¡Se va muy lejos hermano! ¡Por qué! ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réjilla! ¡Niño, cabeza! ¡Niño, cabeza! ¡Niño, cabeza! ¡Niño, cabeza! Vale ¡Sante! ¡Has terminado tú! ¡Empiezo por ahora! ¿Vale? ¡En ese! ¡Hemática, sake! Ya sabéis Tres intervenciones Un patrón cada uno Así que cuando quieras ¡Un patrón! ¡Un patrón! ¡Hemática! ¡Hey, quince! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Cabeza, Sander En 3, 2, 1 Se la lleva Sander Un aplauso para mi hombre cabeza